Ponos sus precauciones y usted en estos momentos va a utilizar el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo para desplazarse hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, terminal número 1. Y es que ha llegado un grupo de manifestantes, ellos son de la cooperativa Cruz Azul, los cuales han llegado con varias unidades, varios trailers, así como algunas revolvedoras y pretendían bloquear el Boulevard Puerto Aéreo. Hasta el momento ha llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para impedir este bloqueo. Continúan las negociaciones, mientras tanto la circulación continúa siendo lenta para quienes ingresan hacia el terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para Capital Media informó Juan Manuel Padillo.